No se aseguró que ya comenzaron las conversaciones para que se venga una escuela de Paddle a nivel de americano. Se mete presión. Sí, sí, sí. Sí, están los chicos de Paddle, están a full, pero bueno, es todo un principio de conversaciones. Y ellos dicen tener ya la venia de la comisión directiva. No, hay que charlar todavía, hay que charlar, y bueno, por supuesto que tenemos que charlarlo, pero bueno. Es una disciplina que arrancó con todo, volvió con todo, así que vamos a ver cómo se desarrolla ahora el año que viene. ¿Qué novedades? Mirá, novedades, no, estamos tranquilos, competencias a full, todas las disciplinas. En lo que respecta a obras, seguimos a full con el mantenimiento. Estamos trabajando en la terminación de la casa que se le prometió y que hicimos contrato con el primer vecino. Estamos trabajando con el segundo vecino, así que bueno, hace un poco en la esquina se sigue toda la parte interior, que ya dentro de poco se empieza con las terminaciones más finas y calculamos que a fin de año tiene que estar terminado. José, decís, primer vecino, segundo vecino. ¿Al primer vecino le adquirieron la casa o le dieron otra y se quedan con esta? Digo que permite de alguna manera ampliar al lado de lo que era la casa del club. Sí, 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 correcto, es lo que venimos hablando hace tiempo. La idea es de a poquito escuadrar todo y quedarnos con todo lo que es la manzana. ¿Y con el segundo vecino? Estamos en tratativa, si no estamos firmando la semana que viene, estamos ahí ya. Pero la idea es lo mismo, le dan una casa y se quedan por lo menos con ese inmueble. Sí, 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 lo mismo, el mismo trato, las mismas formas, llegar a un acuerdo, ya tenemos los planos de la segunda casa, así que estamos al filo de firmar y terminar de cerrar todas las tratadas. Antonio, pregúntale a José Ignacio, ¿cuál es la idea de cuando tengan, digamos, a disposición lo que es la manzana? A eso iba. ¿Cuál es la idea de esas dos casas? Pregunta Hugo, digo, mantenerlas en pie o usar el espacio físico. No, no, en principio usar el espacio físico. A ver, primero tenemos que tomar posesión, terminar todo, ¿no es cierto? Y después una vez que estamos, que realmente ya sabemos lo que queremos hacer, la idea es espacio físico, espacio verde. Están necesitando espacio. Sí, 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 sí. De todos modos seguimos en conversaciones y estamos trabajando en otro sentido de eso, pero por ahora eso en algún momento, si no es esta directiva o la que viene, el proyecto es hacer dos espacios verdes. ¿En lo inmediato hay alguna actividad en este desarrollo hacia el día centenario? ¿Hay algo concreto? No, concreto no. Estamos charlando porque se nos viene la fiesta del deporte y a lo mejor ahí enganchábamos un poco ya lo que es la fiesta del deporte y ahí ya hacíamos un lanzamiento para una serie de eventos para arrancar el 20 a 22 y ya con un par de espectáculos y cosas para ir manejando.